Después de haber iniciado sesión en la plataforma Learning Apps vamos a crear una nueva aplicación y ahora vamos a utilizar vídeo audio y preguntas fortaleciendo la comprensión lectora tenemos algunos ejemplos acá ver el vídeo y contestar las preguntas tenemos otro vídeo donde se escucha se ve se contestan algunas preguntas y el tercer ejemplo la cantidad de preguntas puede variar así que nos vamos a crear una aplicación y vamos a poner la comprensión lectora 2 porque ya tengo uno de comprensión lectora vamos a darle describir la tarea escuche con atención el vídeo cuento milo el gato malo y contestan las preguntas vamos a agregar aquí el vídeo vamos a colocar aquí el url de youtube lo tenemos lo pegamos y vamos a usar este vídeo ingresas preguntas o comentarios que se mostrarán durante la reproducción primero proporciona una hora como por ejemplo 0 2 puntos 34 segundos y luego ingresar el texto así que vamos a ver el vídeo milo el gato malo detenemos aquí y observamos 0 13 esta parte 0 13 y aquí ponemos la pregunta como se llama el gato y damos algunas opciones añadimos otro elemento vamos nuevamente a nuestro vídeo damos clic colección relatos de perigatos sergio di georgi y poli bernatente ediciones literarias tiene dientes que parecen cuchillos lo tenemos aquí 0 24 y la pregunta y es que forma tienen sus dientes de forma tienen sus dientes inciso a tenedores de cuchillos cegares añadimos otro elemento que es otra pregunta y así lo vamos a hacer voy a registrar el vídeo el vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!